Bien, venimos acá en la provincia de Mendoza, aunque esto es una medida de fuerza a nivel nacional y que tiene que ver con el segundo día de paro en la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué está pasando en la Casa de Altos Estudios, también en los colegios dependientes de la Universidad, aquí en la provincia de Mendoza, con este segundo día de paro para docentes que están reclamando el 35% de subas salariales para este año, cuando aún no han cerrado la paritaria del año pasado? Se está reclamando entonces por una recomposición salarial en el plano provincial. Esta medida está afectando a las facultades y también a los colegios dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo. Por esta razón, justamente, el rector Daniel Pisi ha convocado a una sesión extraordinaria del Consejo Superior para analizar esta situación. Es para mañana miércoles la convocatoria a las 10. La intención entonces de este encuentro es analizar en detalle el conflicto salarial docente que ha generado múltiples quejas, sobre todo por parte de los padres de los alumnos del nivel secundario, dependientes de la UNCuyo. Bueno, ¿qué está pasando hasta el momento? Los docentes universitarios han comenzado con esta medida de fuerza. Ayer lunes se va a prolongar hasta el día viernes. Están reclamando por el atraso salarial producido primero el año pasado y exigen un aumento del 20% para compensar la pérdida salarial de 2018. A su vez, están reclamando una suba del 35% con cláusula gatillo para este 2019. Vamos a escuchar a Gabriela Di Lorenzo, que representa a un grupo de padres de la Universidad Nacional de Cuyo. Nosotros, como papás, queremos mostrar y poner de manifiesto el daño que han sufrido nuestros hijos por los paros reiterados a lo largo de los últimos años, desde la vuelta de la democracia, te diría. Y empezar las clases de esta forma, ya con paro, ¿qué piensan los papis? Empezamos con paros y sumamos estos días de paro a los 49 días de paro que tuvimos el año pasado. Estamos muy preocupados, evidentemente esto es muy grave. Ustedes días atrás habían hecho un pedido formal al rectorado respecto a que se planteara un plan de contingencia en caso de que esto sucediera. ¿Qué pasó con eso? Por ahora no hay un plan de contingencia claro, manifiesto. En realidad nos gustaría que dejáramos de necesitar un plan de contingencia. Nos gustaría que se resolviera el problema de fondo y que dejara de ser utilizado el paro como una forma de reclamar un justo salario para los docentes, pero tratar de evitar esta metodología de reclamo que perjudica tanto a nuestros hijos y en definitiva a la sociedad.